Continúa la jornada 10 de la Liga Pro 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Mukshuruna, partido de jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 14 horas con 30. Por un lado Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta jornada 10 de la Liga Pro 2022, cayendo goleado por 3 a 0 en el Estadio 9 de Mayo de Machala ante Orense, derrota que no le permitió acortar distancia con el puntero de la Liga Pro. Actualmente siguen conservando la segunda posición con 16 puntos. El día de hoy el cuadro universitario quiere reivindicarse ante su gente consiguiendo los 3 puntos ante un complicado cuadro del Ponchito. Si bien de lo que va de la presente Liga Pro, Liga de Quito ha sumado 5 victorias, un empate y 3 derrotas. Por su parte Mukshuruna llega a esta jornada 10 de la Liga Pro 2022 empatando en condición de local 0 a 0 ante Makara, resultado que los terminó ubicando en el puesto 13 con apenas 9 puntos. El cuadro del Ponchito quiere salir de esas últimas posiciones por lo que el día de hoy van en busca de un resultado positivo que les permite escalar posiciones en esta Liga Pro 2022. Si bien de lo que va de la presente Liga Pro, Mukshuruna ha logrado 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Liga de Quito vs Mukshuruna, partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Pro 2022. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos conmigo, hasta una próxima ocasión, nos vemos.